Entonces mis amores, miren, ya está aquí, por aquí a ver si se ve, se ve, se ve, se ve, bueno aquí está el agüita roja de hojitas de Sáname, aquí está Badí, tan lindo y juicioso este paciente, estamos en el hospital, en el Santuario de Amor y Vida, y le vamos con las hojitas, el agüita ya quedó tibia, ya hirvió, le vamos a hacer un lavadito acá, aquí al bebecito en la cabecita, le echamos el agüita roja, y ahora le echamos la cremita y ya nos vamos a dormir, él ya comió, aquí está, aquí está Teito mirando, vea tan lindo, Teo, mira Teo es muy lindo, aquí está con su pluma, él le hace honor al hospital de Aves del Cielo, mira, ahí está con la pluma, muy concentrado, aprendiendo las curaciones, y aquí está el rey Badí, el panomito Badí, mira, agüita de Sáname, es rojita, vamos amor, lindo, muy divino mi bebé, y esta agüita es bendecida por Dios, se llama agüita de Sáname, pañitos de Sáname, listo, listo mi gordo, ya, ahí nos queda para mañana, a la hora del desayuno, él desayunará mañana, y después le hacemos su curacioncita, como está mi bebé, mire tan hermoso, quedó todo despelucadito, pero se va a poner hermoso, lo vamos a ir viendo en la evolución del tratamiento, porque así aprendemos todos los salvadores de vidas, que es tener amor, paciencia, y un doctor Ramiro aquí, vea, el gerente del hospital, de las Aves del Cielo, ya lo vamos a secar y nos vemos en un rato, chao, y aquí ya tenemos el agüita al baño María, le vamos a hacer la lavada al palomito bari, y estamos aplicando la cremita, recuerden, ¿no?, Saniderm, vea, la Saniderm, para pacientes divinos, hermosos y preciosos, o sea, para todos los que estemos enfermitos, nos aplicamos Saniderm, aquí está mi bebé hermoso, parece un mimo, pero es un mimo divino, van a ver cómo se va a poner de hermoso, es igual que cuando nosotros los humanos nos enfermamos, tenemos derecho a enfermarnos, pero también tenemos derecho a sanarnos, y si somos juiciositos, con los medicamentos, con las horas, tres veces al día, este niño se va a poner como nuevo, y Diosito nos bendice, los tratamientos, estuvimos mirando en YouTube, preguntándole a los médicos, y estos bañitos de Sanamé de agüita, con las cremitas, con buena comidita, y excelente descanso, porque lo más lindo es del descanso, ellos se recuperan descansando tranquilos, es como una cuarentena, ¿no?, ocho o quince divitas, y se va a poner más hermoso que siempre, este niño hermoso, ya nos vamos a dormir, porque ya está oscureciendo, y hasta mañana a todos, gracias por orar por mí, porque me voy a poner bien lindo, atentamente, el rey, body, chao, chao, chao mi amor lindo, feliz noche, ya nos hicimos los remedios, me echaron el bañito de Sanamé, ya me siento hermoso, miren eso, el rey body, 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 ya tenemos comidita rica, con pepitas, molidas, agüita fresca, y vamos a comer, y hasta mañana, chao, chao mi bebé, teo, y teito como siempre, pendiente de los pacientes, aquí, aquí tenemos el remedio, para, body, el palomito hermoso, aquí tenemos al enfermero, con sus plumas, aquí en la cabeza, vea, el enfermero teo, teito, él está pendiente de todo, estas hojitas se llaman de Sanamé, se pone a hervir agüita, se meten las hojitas, se tornan rojitas, y, cuando ya esté frío, al baño María, tibiecita la agüita, le vamos a hacer, un lavado al bebé, que está por aquí, y aquí, aquí ya estamos en la cocina, del hospital, y aquí está el bebé, el paciente más lindo del mundo, mire, esta mañana le echamos su cremita, se bañó la cabecita, ayer se le echó el Sanamé, y está lo más de lindo, el rey Badí, hola mi amor lindo, ya te vamos a hacer el bañito, en la cabecita, con esa agua, y se va a poner precioso, más de lo que está, mira, hola Badí, ya son las 6 de la tarde, ya nos vamos a dormir, aquí seguimos con el, con el jefe Teo, de urgencias, ya tenemos el maicito, con arrocito, mire aquí está mezcladito, tenemos la cremita, y ya estamos listos, para la curación, para la lavada, de la cabecita, y las heridas, y te vas a poner, más lindo mi amor precioso, mire el abadicito, y muy juicioso, él es muy juicioso, que es el maicito,